No sé si ya se aprobó. Se aprobó en lo general y estaban reservados todos los artículos. Seguía la discusión en lo particular. Bueno, ya conocen ustedes cuál es mi punto de vista. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saliba, hay posibilidades de que se avance en ese sentido. Porque, desgraciadamente, está muy mal el sector, el Poder Judicial. Entonces, hace falta las reformas, hace falta transformar. Y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo, porque existen los del Partido Conservador que dominan. Entonces, ¿quiénes son los opositores? Pues los conservadores, los del Partido Conservador, los que antes dominaban, eran los dueños del poder. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Sigue estando, estamos ahora constatando con un juez que otorgan paros a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos. Ahora viene lo de las tarjetas de teléfono. ¿Quién ampara a las empresas telefónicas? Que desde luego están defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que defender la seguridad de la gente. ¿Cómo no va a haber control en la venta de esas tarjetas que se utilizan para la extorsión, para el secuestro, para los crímenes? Hoy sale un ataque en el Reforma, que es el vocero del Partido Conservador, en contra de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, porque ayer o antier fue el encargado de explicarlo de las tarjetas. Ahí se le lanza fuertísimo. Y bueno, si se aprueba esta reforma al Poder Judicial, todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva. Y si no lo permiten los órganos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y nuestras propuestas son rechazadas, pues no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila.